hola hoy veremos el nuevo del touch chromebook bien abramos la caja aquí tenemos el chromebook y qué más tenemos poder y el otro lado del poder bien veamos cómo va esto junto esto se va a completar aquí y este lado va a ir a una toma de corriente y este lado se conectará al chromebook aquí mismo sabes que se está cargando porque la luz estará encendida aquí ahora vamos a abrirlo y ahora podemos configurar el wifi y dado que se trata de una pantalla táctil podemos tocar la pantalla de esta manera sólo necesitamos ingresar nuestra contraseña y haz clic en conectar luego siguiente y ahora inicia sesión y pulsar iniciar sesión y ahora ahora estamos en la plataforma de control y puede ir a los programas que necesita si desea ir a google classroom simplemente toque google classroom si necesita cambiar su configuración si necesita cambiar su configuración vaya a la parte inferior derecha y haga clic aquí aquí puede cambiar su wifi puede cambiar el volumen de su altavoz y si presiona este botón también puede cambiar la configuración de su micrófono también puede cerrar sesión también puede cerrar sesión si desea apagar el chromebook debe presionar este botón de encendido aquí mismo otra característica de este chromebook es que puede doblar como una tableta simplemente deslice hacia arriba para volver a la pantalla de inicio gracias por ver gracias